La de los profesionales con récord de tiempo en un día festivo y con récord también en la carrera popular. Vamos hasta allí con Javier Callejo y Juanma Cueto. Buenas tardes. Hola, Carol. No ha faltado absolutamente de nada. Ha sido una edición, esta la número 59, absolutamente espectacular. Y en cuanto a datos, en cuanto a números, Juanma, la popular nos ha dejado las mayores sorpresas. Lo contamos rápidamente. Nicolás Cuestas con récord de la prueba popular. Ha ganado en la prueba masculina, en la femenina. La victoria ha sido para Lorena Lorenzo. En cuanto a la profesional se refiere, pensábamos que el récord se iba a tambalear. No se ha tambaleado, pero ha sido un auténtico espectáculo también. Sí, la prueba internacional ha cumplido todas las expectativas. Doblete español, Mocatir segundo, Arón Laseras en la tercera posición. La victoria para el gran favorito, Aregawi. No ha batido el récord de la prueba, pero ha demostrado una vez más ser un auténtico gigante de la competición. En chicas, la victoria ha sido para la etíope, Yesasen. Laura Priego ha sido la mejor española en la quinta posición. Porque la Vallecana es mucho Vallecana, porque Madrid es muchísimo Madrid. Así ha sido la despedida del mundo del deporte, con todos los ojos puestos en la San Silvestre Vallecana. Entre los 41.000 corredores que han inundado las calles de Madrid ha habido fauna de todo tipo. Además de superhéroes, reyes magos, personajes de televisión y cine. Somos hermanos, llevamos el gengo a perro en la sangre. No nos ha costado ir un poco ridículos hoy. Unos presos fugados han sido perseguidos por la policía. Y nuestros reporteros han encontrado a Teresa, la más veterana con 81 años. Nandy, que lo ha hecho con un dedo roto del pie. Cuéntamelo tú, Nandy, creo que estás corriendo con el dedo del pie izquierdo roto. Sí, 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 roto. Lara se ha sacrificado por su tía enferma. Y Patricia, que perdió a su marido hace dos semanas. Encomiable que tu marido estará arriba súper orgulloso de ti. En lo deportivo, Nicolás Cuestas ha pulverizado su récord del año pasado, rebajándolo en 30 segundos. Lorena Lorenzo ha sido la primera mujer. Y Luis Miguel García ha ganado por octava vez en la categoría de... Gracias.